El efectivo y los botes en el mar Nos quemamos la llama Me dicen que eres bravo en la cama Que te gusta el piquete y la fama Háblale money money no le abre más na' Se emborracha con nada Le gusta el jangueo por el bote y el mar En la de ella no es malo y anda tranquila porque voy a costear Se escapa conmigo porque estoy en la papa Por la costa y nos perdemos el mapa Tú no ganas ni por más que trata De una en la red de pega frontale El iPhone XR Los selfies con las nalgas pa' atrás Se escapa conmigo porque estoy en la papa Por la costa y nos perdemos el mapa Tú no ganas ni por más que trata Moviendo el culo con sus amigas Las voces ya pagando Que esta noche yo voy a costear Oye, tengo a ti Yo te voy a costear A la de donde estés Que te gusta funkear Ellos topa conmigo Que eres un hermano Tienes la puerta que yo lo hago semanal Que mi hijo ya tu parte Igual es el niño Necesitohas y nos perdemos el mundo Oye, es mucho que cu should Washington En la de ustedes Regres por todos De una de donde estés ihrus mami Sheазa y nos perdemos los尾 ¿Te acerc manifestó jerkos? Venga usted en la de Poc Me gracias nosotros Ni se hara begas Gracias por ver el video.